Música 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 Que vengo sonando el tambor Y sigo sonando el tambor Yo sé muy bien que a mí me gusta mucho el vacilón Música Ya sé muy bien que a mí me gusta mucho el vacilón Música 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 Ya sé muy bien que a mí me gusta mucho el vacilón Música Música Gracias por ver el video.